Dulce María El mensaje estuvo acompañado de un candente regalo, una sexy fotografía. En la imagen Dulce María aparece portando un traje de baño color negro que presenta diversas aberturas en los costados y abdomen. El atuendo la hizo lucir encantadora, aunque la sensual pose que realizó fue lo que más encantó a los fans, mismos que mostraron su gratitud a la cantante regalando más de 44.000 mi gusta en menos de una hora. Como es sabido tras la fama que el grupo rebelde cosechó en Latinoamérica, uno de los países que más impactó fue Brasil. Allí la fama de la emblemática Roberta se convirtió en un modelo a seguir por las jovencitas y un sex symbol por los varones. Por ello la mayoría de los comentarios que la postal recibió están escritos en portugués. Por fortuna los fans La Dulce volverá a su faceta como actriz en 2019 tras haberse convertido en la protagonista de la cinta de tema ecológico Cinta Más Allá de la Herencia, bajo la dirección de Alejandro González Padilla. Con información de Instagram, arroba Dulce María, y la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! 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 ¡Gracias!